Si estás involucrado en un accidente vehicular, tu bienestar físico y el de las personas que te rodean es principal. En caso de haber heridos, llame al 911 inmediatamente y espere asistencia médica. Expertos aconsejan no mover a las personas del lugar a menos que haya peligro inminente como fuego. Paso 2. Luego de analizar el estado de la situación y si no hay heridos, quédese en el lugar. Si el accidente no es grave, mueva el vehículo a un lugar seguro para no obstruir el tráfico. Llame a la policía, a su compañía de seguro también. Paso 3. Registra los hechos, guarda los datos de las personas involucradas y toma fotos con tu teléfono móvil. Recuerda que una imagen vale más que mil palabras. Paso 4. Deja a las autoridades hacer su trabajo. No señales culpables. El agente involucrado decidirá quién es el responsable. Y finalmente recuerde que después del accidente, tu seguro vehicular entrará en acción para que recuperes tu bienestar físico y tu auto lo antes posible dependiendo de la magnitud del accidente.